¿Qué onda? ¿Cómo anda, compadre? Puro que he chiflado aquí arriba Puro que he chiflado al chile en la troca Así que escuchen aquí este himno, compadre Recuerdo aquella noche de fiesta en el bar Justamente el día en el que yo te conocí Recuerdo tu carita, tu fresco de helado Tacón y minifalda fue lo primero que vi Como una daga clavada en mi pecho Tu linda sonrisa en mi corazón penetró No sé si fue la química o una reacción física De la especie que yo aspiraba de aquí un blog Y entre sonrisa y miradas entrelazadas Era el cortejo que comenzaba Tú platicando con tu amiga sospechabas Pero era obvio que me gustaba Tu nombre pregunté a mis amigos Pero resulta que nadie lo sabe Ahí me acerqué Olí tu aroma y tus labios tentaban hacer maldades Tu nombre pregunté a mis amigos Pero resulta que nadie lo sabe Ahí me acerqué Olí tu aroma y tus labios tentaban hacer maldades Nuestros cuerpos se fueron acercando Y poquito a poco se fueron calentando No sé qué estaba pensando Pero en ese momento me fui enamorando de él ¿Y quién diría que hoy estamos juntos? Que hemos tratado por el nacimiento Que no tienen sido muchas adversidades Que hemos pasado lo que nadie sabe Y que no tienen sido muchas veces Y que los lanzos de amor Que no suelen Nadie en el mundo nos podrá romper Mami corre y cuéntale Que este maleante fue el que te enseñó a coger Me encanta disfrutar El humo de tu boca que viene a la mía Toma el mismo avión Que no llegue a cumplir nuestras más locas manías Venernos tiempo bien Venernos otra vez Entre sábanas blancas Marcar tu vida Entre sábanas blancas Marcar tu vida Entre sábanas blancas Los que chiflados que van hasta atrás Son los patas No vale verga nadie Marcar tu vida Anabel Marcar tu vida Y fue para mí fue el momento de conocerte Diferenciarte entre tanta gente Probar tus labios De eso no lo desea Y míranos ahora ante cualquier problema Conmigo tú y yo Hasta que pase más de una vida entera Chiste que va Si el amor me decide que hay ganas Si siempre te abres El humo de mi corazón también está en mi cama Y te manda Y te manda Si me alejé Que la vida que yo tenía Para ti Y nada igual En el amor que eres tú y yo Nos compartimos Si eran tus ojos La colada En el fallo ya me he perdido Si no te somos Siren en tu marea Te he improvisado con el humo y las estrellas Es tan especial Si no puedo respirar Me encanta disfrutar El humo de tu boca que viene a la mía Tomaré mis sueños Que nos lleve a cumplir nuestras más locas manías Tenernos piel con piel Tenernos al aire Puta madre De cabanas blancas Marcar tu vida Tu puta vida culera Te tienes hasta la madre Come tierra Adiós